En este emocionante momento Elena se encuentra en una desgarradora situación donde tiene que tomar la decisión de casarse con Demian o seguir detrás de un amor el cual ella nunca podrá tener con Ángel. Aunque ella está a punto de casarse con Demian, los sentimientos que siente hacia Ángel la están atormentando y la tienen a ella en un dilema de comprometerse 100% o dejar todo atrás para experimentar con Ángel. El sentimiento de casarse con una persona que le conviene y una persona a la cual conoce de hace años y el sentimiento nuevo de un amor tan llamativo, un amor tan intenso que podría sentir con Ángel es una situación que la tiene a ella entre la espada y la pared, pero hay que reconocer que Ángel ha estado con Brianna en una situación que casi mente los compromete aunque Ángel evidentemente no está interesado en lo más mínimo por Brianna. Brianna se esfuerza para hacerle demostrar al mundo que ellos están teniendo una relación. Elena no ha hecho ni una sola pregunta pero ya supone que entre Ángel y Brianna algo está sucediendo. Por esta razón es que Ángel tomó la decisión de dejar todo claro con Brianna, alejarla y decirle que ella no es la mujer que él está buscando para tener una relación y que él está enamorado de nada más y nada menos que de Elena. Brianna al escuchar estas palabras evidentemente se va a molestar demasiado pero ella tiene que entender que no es la persona que Ángel necesita para ella. Elena estará pasando por una angustia bastante fuerte, es un tema que ya no puede hablar con todo el mundo, de los sentimientos que siente hacia Ángel y también de la situación que está pasando con Demian. Demian se va a apoderar del corazón de Elena nuevamente así que Elena y su madre van a planificar absolutamente todo. Yisabel estará con Elena planificando la boda de Demian. Yisabel va a poner todas sus ideas y la va a poner como si ella fuese la que se vaya a casar. Sabemos que Yisabel tiene una personalidad bastante marcada y una personalidad que le deja a ella bastante claro las cosas como la quiere pero hay que reconocer que la que se está casando es Elena no Yisabel. Yisabel tiene que ser más inteligente para tomar sus propias decisiones y Demian por nada al mundo contradice a su madre y es algo que le va a dar problema en la relación que está teniendo con Elena. Esta telenovela está súper buena así que te hago la invitación a que no te la pierdas por nada del mundo y por supuesto que todas estas escenas van a resaltar la gran tensión que Elena está sintiendo, van a resaltar las emociones tan vibrantes que ya estará pasando en todos estos momentos. Así que mi duda y mi pregunta es ¿cómo Elena va a sobrellevar toda esta situación? ¿Qué hará ella para tomar esta decisión y cómo Elena manejará esta difícil situación? Una decisión bastante difícil de quedarse con Ángel, las esperanzas que tiene con Ángel o ya arrancar en boda y todo lo demás con Demian. El Ángel de Aurora para la siguiente semana así que no te pierdas un solo avance en esta comunidad.